La genealogía de la moral Prof. Friedrich Nietzsche 67 Tratado tercero ¿Qué significan los ideales ascéticos? 17 ¿Pero este sacerdote ascético es propiamente un médico? Ya hemos comprendido hasta qué punto apenas está permitido denominarlo así. 18. Por mucho que a él le guste sentirse a sí mismo como salvador y se deje venerar como tal. Sólo el sufrimiento mismo, el displacer de quien sufre, es lo que él combate, pero no su causa, no el auténtico estar enfermo. Esto tiene que constituir nuestra máxima ofreción de principio contra la medicación sacerdotal. 19. Pero una vez colocados en aquella perspectiva que es la única que el sacerdote conoce y tiene, difícilmente se termina de admirar todo lo que desde ella se ha visto, se ha buscado y se ha encontrado. 20. La mitigación del sufrimiento, los consuelos de toda especie, esto aparece como la genialidad misma del sacerdote. 21. Con qué inventiva ha entendido su tarea de consolador, de qué manera tan despreocupada y audaz ha elegido los medios para ella. 22. En especial del cristianismo, sería lícito decir que es como una gran cámara del tesoro llena de ingeniosísimos medios de consuelo. 23. Tantas son las cosas confortantes, mitigadoras, narcotizantes que hay en el acumuladas. 24. Tantas son las cosas peligrosísimas y extraordinariamente temerarias que se han emprendido osadamente con este fin. 25. Tan grandes han sido su sutileza, su refinamiento, su meridional refinamiento, para adivinar en especial con qué especie de afectos estimulantes se puede vencer. 26. Al menos por algún tiempo, la depresión profunda, el cansancio plumbio, la negra tristeza de los fisiológicamente impedidos. 27. Pues, hablando en términos generales, todas las grandes religiones han consistido, en lo esencial, en la lucha contra un cierto cansancio y pesadez, convertidos en epidemia. 28. De antemano, se puede establecer como verosímil que, de tiempo en tiempo, en determinados lugares de la tierra, un sentimiento fisiológico de obstrucción tiene casi necesariamente que enseñorearse de amplias masas. 29. Mas, por falta de saber fisiológico, ese sentimiento no penetra como tal en la conciencia, de modo que la causa del mismo y también su remedio, solo pueden ser buscados e intentados por vía moral psicológica. 30. Tal es, en efecto, mi fórmula más general para designar lo que comúnmente se llama una religión. 31. Ese sentimiento de obstrucción puede tener distintas procedencias. 31. Ser secuela, por ejemplo, de un cruce de razas demasiado heterogéneas entre sí, o de estamentos diferentes. 32. Los estamentos expresan siempre también diferencias de procedencia y de raza. 33. El dolor cósmico europeo, el pesimismo del siglo XIX, son, en lo esencial, la secuela de una mezcolanza absurdamente repentina de estamentos. 34. O estar condicionado por una inmigración equivocada, una raza caída en un clima para el que su fuerza de adaptación no resulta suficiente, el caso de los indios en la India, o ser la repercusión de la vejez y cansancio de la raza, pesimismo parisino a partir de 1850. 35. O de una dieta falsa, el alcoholismo de la edad media, el sinsentido de los vegetarianos, los cuales ciertamente tienen a su favor la autoridad del Shakespeareano Juncker Cristóbal, 36. O de una corrupción de la sangre, malaria, sífilis y cosas parecidas, depresión alemana después de la guerra de los 30 años, que contagió media Alemania con malas enfermedades y preparó así el terreno para el servilismo alemán, para la pusilanimidad alemana. 36. En estos casos se intenta una y otra vez, con el más grande estilo, combatir el sentimiento de desplacer. Informémonos con brevedad sobre sus más importantes prácticas y formas. 37. Dejo aquí totalmente de lado, como es natural, la auténtica lucha de los filósofos contra el sentimiento de desplacer. Lucha que suele ser siempre simultánea. Es bastante interesante, pero demasiado absurda, demasiado indiferente respecto a la práctica. Usa demasiadas telas de araña y de mozos de cuerda. 38. Por ejemplo, cuando se pretende demostrar que el dolor es un error, bajo el ingenuo presupuesto de que el dolor debería desaparecer tan pronto como se ha reconocido el error en él. Pero, cosa rara, se guardó de desaparecer. 39. Aquel desplacer dominante se combate en primer lugar con medios que deprimen hasta su más bajo nivel el sentimiento vital en general. En lo posible, ningún querer, ningún deseo más. 40. Evitar todo lo que produce afecto, todo lo que produce sangre, no comer sal, higiene del faquir. No amar, no odiar, ecuanimidad, no vengarse, no enriquecerse, no trabajar, mendigar. 41. En lo posible, ninguna mujer. A lo menos, mujer posible. O, lo menos, mujer posible. En el aspecto espiritual, el principio de Pascal. Es preciso embrutecerse. 42. Resultado. Expresado en términos psicológicos, morales. Negación de sí. Santificación. Expresado en términos fisiológicos, hipnosis. 43. El intento de conseguir aproximadamente para el hombre lo que son el letargo invernal para algunas especies de animales y el letargo estival para muchas plantas de los climas tórridos, un mínimo de consumo de materia y de metabolismo, en el cual la vida continúa existiendo simplemente, pero sin llegar ya en realidad a la conciencia. 43. Para alcanzar esa meta, se ha ampliado una asombrosa cantidad de energía humana. Tal vez en vano. No puede dudarse en absoluto de que tales deportistas de la santidad, numerosos en todos los tiempos, en casi todos los pueblos, han encontrado de hecho una liberación real de aquello que con tan riguroso entrenamiento combatían. 44. En innumerables casos se liberaron realmente de aquella profunda depresión fisiológica con ayuda de su sistema de medios de hipnotización, de aquí que su metódica se cuente entre los hechos etnológicos más generales. 45. Asimismo, tampoco hay ningún derecho a pensar ya que tal propósito de rendir por el hambre a la corporalidad y a la concupiscencia sea un síntoma de locura, como le gusta pensar a una torpe especie de librepensadores y de Junker Cristóbales, devoradores de Rossfiff. 45. Tanto más seguro es, en cambio, que aquel propósito sirve, puede servir para producir perturbaciones espirituales de toda índole, luces interiores, por ejemplo, como ocurre en los esicatos del monte Atos, alucinaciones de sonidos y formas, voluptuosos desbordamientos y éxtasis de la sensualidad, historia de Santa Teresa. 46. La interpretación que dan de tales estados los afectados por ellos ha sido siempre la más fantástica y falsa que quepa imaginar, como es obvio, pero no se pase por alto el tono de convencidísimo agradecimiento que resuena precisamente ya en la voluntad de dar esa especie de interpretación. 47. El supremo estado, la redención misma, aquella hipnotización total y aquella quietud finalmente logradas, son considerados siempre por ellos como el misterio en sí, para expresar el cual no bastan ni siquiera los símbolos más elevados, 47. Como los que hablan de vuelta y retorno al fondo de las cosas, de liberación de toda ilusión, de saber, de verdad, de ser, de desprendimiento de toda meta, deseo y acción, de un más allá también del bien y del mal. 48. El bien y el mal, dice el budista, ambos son cadenas, de ambos se enseñó el perfecto, lo hecho y lo no hecho, dice el creyente del Vedanta, no le produce ningún dolor, el bien y el mal los sacude de sí como un sabio, su reino ya no padece a causa de ninguna acción, 49. Él trascendió el bien y el mal, trascendió ambas cosas, una concepción, pues, totalmente india, tan brahmánica como budista. 49. Ni la mentalidad india, ni la mentalidad cristiana, consideran que aquella redención sea alcanzable por virtud, por mejoramiento moral, aunque colocan muy alto el valor hipnotizador de la virtud. 49. No se olvide esto, o lo demás corresponde sencillamente a la realidad de los hechos. 50. El haber permanecido verdaderas en este punto, acaso, haya que considerarlo como el mejor fragmento de realismo existente en las tres máximas religiones, tan radicalmente moralizadas por lo demás. 50. Para el iniciado no hay ningún deber, mediante agregación de virtudes no se lleva a cabo la redención, pues ésta consiste en la unificación con el brahma, incapaz de ninguna agregación de perfección, y tampoco se lleva a cabo en la deposición de faltas, pues el brahma, la unificación con el cual constituye la redención, es eternamente puro. 51. Estos son pasajes del comentario de Ankara, citados por el primer conocedor real de la filosofía india en Europa, mi amigo Paul Dawson. 52. Vamos, pues, a respetar la redención de las grandes religiones. En cambio, nos resulta un poco difícil permanecer serios con respecto a la estimación que del sueño profundo ofrecen estos cansados de la vida, demasiado cansados incluso para soñar. 53. Es decir, el sueño profundo entendido ya como ingreso en el brahma, como unión mística con Dios. 54. Cuando él se ha dormido totalmente, se dice sobre esto en la más antigua y venerable escritura, cuando él ha llegado del todo al reposo, de modo que ya no ve ninguna imagen de sueño, 55. Entonces, oh querido, ha llegado a la unificación con lo existente, ha entrado en sí mismo, rodeado por su mismidad cognoscente, no tiene ya ninguna conciencia de lo que está afuera o dentro. 55. Este puente no lo atraviesan ni el día ni la noche, ni la vejez ni la muerte, ni el sufrimiento, ni obra buena ni obra mala. 55. En el sueño profundo, dicen así mismo los creyentes de esta religión, que es la más profunda de las tres grandes religiones, 56. El alma se eleva fuera del cuerpo, penetra en la luz suprema y aparece así en su figura propia. 57. Aquí ella es el mismo espíritu supremo que vagabundea bromeando y jugando y deleitándose, bien con mujeres o con carrozas o con amigos. 58. Aquí ella ya no vuelve con su pensamiento a este apéndice de cuerpo, al cual el prana, el soplo vital, está atado como un animal de tiro al carro. 58. Con todo, tampoco aquí debemos olvidar que, al igual que en el caso de la redención, con esto en el fondo se expresa únicamente, 59. Bien que con la magnificencia de la exageración oriental, una apreciación idéntica a la del lúcido, frío, helénicamente frío, pero suficiente epicuro. 59. El hipnótico sentimiento de la nada, el reposo del sueño más profundo, en una palabra, la ausencia de sufrimiento. 60. A los que sufren, a los destemplados de raíz, es lícito, les es lícito considerar esto ya como el bien supremo, como el valor de los valores. 61. Tienen que apreciarlo como algo positivo, sentirlo como lo positivo mismo. 62. Según esta misma lógica del sentimiento, la nada es llamada, en todas las religiones pesimistas, Dios.